Les voy a pasar el método de cómo poner el Civic Turbo en modo control de tracción apagado y me refiero a apagado definitivo porque si se fijan ahí hay dos dos iconos o dos testigos más bien uno que está flasheando y el otro que está fijo es básicamente este botón que tenemos aquí cuando cuando tú lo apagas el carros el carro está así por defecto y con el control de tracción obviamente funcionando pero cuando le picas el botón lo que hace es apagar el control de tracción esto pues hace que permita a las llantas patinar y que las revoluciones lleguen un poco más arriba pero hay un método el cual te permite apagar totalmente el control de tracción y así la computadora ya no ya no pues te baja las revoluciones entonces este método es muy sencillo ahorita lo voy a explicar paso a paso pie de freno oprimes dos veces freno de mano quitas el pie del pedal oprimes dos veces y luego oprimes el freno otra vez con freno de mano incluido y dos veces ahí está así se quita el control de tracción totalmente 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 totalmente